Música Bajo una lápida que dice paz me ahogo Mira dentro de mis ojos como arde el odio No es tiempo de diálogo, es tiempo de intransigencia El intolerante no toleras, no es mercancía en venta Supervivencia es llegar a un acuerdo No morir de hambre a cambio de morir de tedio Dime de tus deseos, cuantos son auténticos Los objetos necesitas para sentirte dentro El sueño de los necios, pesadilla que me asfixia Cuando llaman felicidad hasta pulencia insípida Nada que puedas comprar, te harás ser alguien Lo que haces no es vivir, es imitar imágenes Años de fiesta juntos apenas nos conocemos Amamos por inercia, hipotecamos nuestro tiempo Sacrifican tu aire en los pulmones de las fábricas Aprende a soportar tu esclavitud fumando cancha Válvulas de escape nos atan con vicios La rutina que mastico, pesada, genocidio El mundo es un caudido inmenso de dolor Transformate en molotov, los pelos pronósticos En tu cara mente es que busca detenerte Por eso es conducta evidente el que se produzcan incidentes Ser más aterrizado los aterroriza Pues el terror que los heriza está en el que en su error se interioriza Todo es un estado mental, el bien y el mal Y solo un grado de mercado ha justificado todo este mercado comercial El neoliberalismo, el reo de sí mismo Y creo como metabolismo todo este neo-ateo cristianismo Pues alguien te rige, pero tú eliges El paraíso es de los ricos y ganar el cielo a pobres se les exige El éxito es el anzuelo y el crédito ¿Qué merito tiene tal sueño de ser médico si existen dueños? En esta sociedad pagana es una cana que te atrapará con más ganas Concavarás todo en estas libertades cotidianas Pues todos nuestros derechos hoy solo son negocios Por eso entre Estado y empresario es más estrecho que sean socios 3, 2, 1 a por ellos A piedras, a fuego, a letras, a sueños 3, 2, 1 reviéntalos Cada vez un argumento para hundir imperios Cada mente un arma, cada arma un juego 3, 2, 1 a por ellos A piedras, a fuego, a letras, a sueños 3, 2, 1 reviéntalos Cada vez un argumento para hundir imperios El alba se vierte, la ciudad holocausto Mañana hasta hace agos canta rutina, muerte trabajo Atado a un Estado que extermina compañeros Secuestros que financian mis impuestos Cada voto en tu urna son tortura de los pacos Derecha e izquierda, inventos para dominarnos Aíses distintos, una misma opresión Tu falsa democracia nos oxida el corazón Por ti y por mi contraataca La noche funciona para ejecutar vengastas Colpes de asambleas, vueltas tormentas Artesanos y poetas, bajo capuzas negras Una risa, una piedra, ser sabotaje Sentir el complot, la amistad, reconquistarse Decirnos te quiero, con las armas afiladas Celebrar juntos trozos de capitalismo en llamas La lucha es un placer, recréate El deseo no es posible, si no eres libre La libertad es un ejercicio Actúa, juega, conócete a ti mismo Estudia, piensa La mente un arma contra un futuro ahogado Amor a mapas, la paz quiere matarnos Cuélate en sus resquicios, entiende en sus reacciones Donde termina el Estado, Rodrigo empieza el amor Se ensañan, se engañan, compatrañan, futuro empañan Campaña, brindan con champaña, por eso no se rindan Chile, España Hay un algo, donde mis sueños cabalgo Es la dignidad, si dueños te dicen que en esta sociedad valgo Robotizado, hipnotizado, domado Idiomas nos topan separado Estamos dominados, denominados como desadaptados Apartados de Estado, desatados del nudo que hemos encontrado En cada humano ha abusado Me descarilé, no me errodité, asimilé Libertad a los vértiles, él es a nadie, por eso yo me rebelé Todo es impuesto puesto, con disposición del resto Disposición por supuesto, votarlo de su puesto Estar dispuesto a ir al saqueo, a vivir sin recreo A entender que en esta vida es mucho más que conseguir un puto empleo feo El horizonte, es la horizontalidad Donde cada habilidad no se esconde Cada persona que muestra solidaridad Educación libertaria, nos da libertad diaria De tomar decisiones, nuestra vida rutinaria Aunque haya represalia Así que vente, con esto gente Desde América Latina, guacho, hasta allá occidente El capitalismo se desarma, ya no tomamos calma Cada mente de cada persona en el ejército es un arma 3, 2, 1, a por ellos A piedras, a fuego, a letras, a sueños 3, 2, 1, reviéntalos Cada vez un argumento para hundir imperios 3, 2, 1, a por ellos A piedras, a fuego, a letras, a sueños 3, 2, 1, reviéntalos Cada mente un arma, cada arma un juego 3, 2, 1, a por ellos A piedras, a fuego, a letras, a sueños 3, 2, 1, reviéntalos Cada vez un argumento para hundir imperios 3, 2, 1, a por ellos 4, 2, 1, a por ellos 4, 2, 1, a por ellos 4, 2, 1, a por ellos 5, 2, 1, a por ellos 6, 2, 1, a por ellos